Nos encontramos en el Cantón Tiwins, haciendo lo que son las entregas de las donaciones a las comunidades y pueblos del Cantón Tiwins, junto con la Fundación Ciudadanos de Acción y varios estudiantes de diversas universidades. Seis mil. ¿Y cómo saben que son seis mil? ¿Compramos? Vamos a irnos a Cayamá, donde se van a reunir, siete comunidades se van a reunir para armar y entregar los agasados que ustedes nos donaron. Bueno, acá vamos a llegar a una de las comunidades, estamos acá, y ya para empezar a dar las donaciones que se recolectaron para las comunidades del Cantón Tiwins. ¡Suscríbete al canal! Ya comimos la comida exótica y casados. Un pueblo lleno de éxito. Viajar de comunidad en comunidad, mucho sol. Viajar de allegations. Viajar de seguida. Viajar de Williams. Viajar de primera policía. Viajar de cara. Viajar de industrias. Viajar de людей. Viajar de entonces. Viajar de emergencia. Viajar de acuerdo. ahora en este momento nos hemos venido a una comunidad donde nos van a llevar a unas cuevas o cavernas para hacer un poco de turismo para antes de retirarnos la gente está paniqueada ahorita está feísimo el piso está inestable por los huecos también tiene la forma de un dibujo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Esta es la variedad que se ha hecho recientemente Antes esto era para combate Esto es para adorno Muchas de la gente piensa que con esto nosotros cazamos Es mentira Hay lanzas más delgadas que se lanza a los animales para cazar Es más liviana Ahora, no sé si es que ustedes ya practicaron en los lugares que se fueron Es el tabaco, es el tabaco, el zumo de tabaco en líquido También tenemos el tabaco en polvo Ustedes deciden, voy a pasar por cada uno de ustedes Si desean el tabaco en líquido, tabaco en polvo les vamos a ofrecer Eso es para que el cansancio de ustedes se relajen, se alivien y puedan seguir la noche cultural que hoy día van a tener Ustedes deciden Bienvenidos nuevamente Quiero darles un fuerte, saluroso, bienvenido A ustedes digo un fuerte aplauso ¿Cuáles son las primeras víctimas? ¿De qué lado? Pase una llavecita y otra tarjeta No hay problema No hay problema Vamos por acá, brava, brava Vamos en orden Vamos en orden Pónganse aquí A los puestos chicos ¿Cómo le hago? Disculpe, tal vez Primero vamos a ver ¿Líquido o polvo? Líquido La verdad es que el líquido Tiene que absorber Antes de nada Perdón, disculpe, antes de nada El líquido lo tiene que hacer como un encaje acá Y luego Ponen las cosas nasales y absorben Esto le va a llegar hasta acá Se le va a abrir todas las cosas nasales Es bueno para la sinusitis Y para la energía También da el mismo síntoma Y el mismo polvo Es un poquito más fuerte Eso sí le llega más acá Dura, exagerado Unos tres segundos No pasa nada No se va a marear No se va a caer No se va a dormir No se va a hacer nada Listo Vamos No se va a cambiar No se va a hacer nada No se va a hacer nada No se va a hacer nada No se va a explicar ¡Gracias! 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 ese tabaco, también vemos nuestra visión, lo que vamos a hacer más a futuro, ese es normal el tabaco que nos causa mares, y tiene que dar filcha, nombre suave, zapa, ya, entonces aquí se le pone una poquioncita de agua, luego se le chanca la hojita del tabaco, aquí están dos hojas de tabaco, y luego lo ponemos ahí en el agua, le mezclamos, y luego esperamos unos 5 minutos, ya está, como yo digo, ya fermentándose ese tabaco, entonces ahí es en el momento cuando empezamos a hacer la inhalación del tabaco, ese es el proceso del tabaco. Nosotros gozamos nuestra felicidad de una manera armónica, de esta manera convivimos con nuestra familia, de esta manera nosotros compartimos nuestra alegría, este es nuestro baile que es la cultura autóctona suave, les quiero decir a todos ustedes, gracias y vamos a hacer, les vamos a contar una reseña histórica, una pequeña, un pequeño cuento, vamos a hacer hoy, en esta noche, pues ya de aquí terminamos de compartir un poco con ustedes, y luego de hoy vamos a ir a descansar porque el día de mañana se tienen que realizar otras actividades más, y eso les quiero decir a todos ustedes, yumisa rumen, quiero decir muchas gracias. Aplausos y el tarimát pute, van a samder, y un trí, tuky, minndé, níisha iñám rachan, o matas, jipu ir o matas, níisha iñám iñár mía. Toma samder, una ishichik visha o matas tajet. Y tarimát pute, y un ringer caram hasard puza uchima harang tuza nisha ni puhuterin nish yet money army Sápíh mngak pe túsa, ni uchili ychurin armiya. Ni inga tuwa yavá mi akahiné, nuna nakakar, nyesha mngakar, nyesha chancan hanawar, nuna muka hurukyer, uchini kaskakar mashi túsa, 拿 ki me ahhingana hukyay ka maki kaskakar matingyunga pusna kusnu mukin kususara champiakar, uchikay, nena nakakar milinga kususara napu kushe nou, bihoné titëat putniu sa kat el Señor es más que usted le pese a él. Cuando tú le pese a él, tú le pese a él. Así que, le pese a él, fue un lugar a mí, y se dice todo el hijo, y si no puede nos dar a él, se le pese a él. No le pese a él. Pero si no hubiera a él. Y no hubiera nadie más que ni es, nos quiere decir de que nuestros mayores nuestros abuelitos ponían a prueba a los jóvenes ellos este hacía lo que se elaboraba en la cancha como cultura nuestra pero esto lo hacían no así por sí solo o así en vano cuando tenían alguna enemistad entonces el shuar guerrero esta lanza representa la muerte que es de la guerra entonces salían entonces se encontraban con enemigos y se le convirtió en como una chanza entonces lo dejaban en medio de la montaña y enviaban a los jóvenes que si en verdad es fuerte donde que en esa montaña habían tigres y el joven es fuerte tenía que tener esa zona de que el abuelito dejó allá y tenía que regresar a la casa de esa manera hacían pruebas a los jóvenes a veces que son fuertes son valientes entonces eso es lo que nos acaba de mencionar no 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 el este peguernaper magie, lucrete aquí estamos en la mitad de la selva de la nada buscando un baño normal, se cayó unas lluvias brutales todo el día que viene todo el día que viene ¡Vamos Kevin, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Estaba feliz que viste por aquí. Estaba feliz que viste por aquí. ¡Rubreza! 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 Gracias por ver el video.